Vamos a aventarnos un corridazo que diga por nombre estilo especial de su compa José Márquez, a ver cómo se escucha Aprendí a vivir la vida Después aprendí a quitarla Por ahí dijo un sabio chino Vencía al enemigo sin darle batalla Yo prefiero lo contrario Me gusta la guerra Cruzarme entre el fuego junto con mi raza Con pechera o sin pechera La neta pues me da igual Porque antes de morirme Pero antes de irme Me voy a llevar Varios tontos por delante Por eso en terreno Y yo quiero vivirla fuerte Que se escucha este requintazo, primo Su compa José Márquez, that's right Que se escucha las chachetas, primo Me he rodeado de enemigos Uno viene y otro se van Son parte de este negocio Son contra sus socios Ya ni sé con cual Todos peleamos lo mismo El poder, respeto La fama, el dinero La plaza, ni hablar Adictivo pa' la muerte Mi rifle lo proporciona Él se encarga de encendérmelo Apunto de frente Y solo se detona He seguido un reglamento Disparar primero Y averiguar muy luego Mi estilo especial El alco manda un mensaje Pa'l que pueda descifrar El fin justifica los medios Listo pa' contraatacar Once suman el apodo Chequen los versos nomás Igual y no dice nada No se dejen de preocupar No se dejen de preocupar No se dejen de preocupar